Es el video de Lucca Tiene el video de Lucca ¡Hola! Te quiero de nuevo Es el video de Lucca 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 Esto es Esto es ¿Qué es? ¿Cuántos son? Seis. Más tres bolsas de burguesas. Bueno, ¿cuántos somos chicos? ¿Los compramos un tema con alguien? Hola, sí, hola. Buen día. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Qué pedimos? ¿Para qué se van a ganar? Es un partido. Nati. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dolo? Contale a la gente. Shakira, la puta que te parió. Suspendió el partido. Imaginate que ahora íbamos a perder, pero ahora nos vamos a ir en media hora. Ay, Dios. Ay, Dios. Dos derrotas en cinco años. Tienes por partidas oficiales. Contraveso, Mita y Guay. Es peligro que no se puede. Misa, abrazo. ¡Ganadora del Grammy! ¡Ganadora del Grammy! ¡Ganadora del Grammy! ¡Qué me importa! ¡Ay, mirá el delito de esto! ¡Están largos hoy, boludo! ¡La puta madre! Los chicas de... Vamos, chicas... ¿Veo por plata, que lo hiciste? Hey, 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 Hey! ¡Dale! ¡Dale la fila! Contraveso! Concha de tu hermano... Y, Nacho, no te beses. Sí, se besa. Pero corre la voz... Aquá... Pero perá... Parteso tampoco veo... Acabas de manchar por dentro de la cámara Dale, dale, Nacho Dale, boludo, ¿por qué esos están ahí? Esos son chidos, Nacho Pero esos son de persona Tráela, cámara, tráela ¿Eso cuenta como remate? Vamos, Mati Una de siete Dale, dale, dale El R es más justo Pégale, pégale, pégale ¡Acha, acha, acha! Es una punta de Montiel Que le deja mucho paso Mío, mío, mira el pase que mete Dice que la había dejado ir Bien, bien, bien Salta,azuca Se caló desde Mouse ¡Se caló! ¡Se caló! ¡Se caló, la Calle es Radio! ¡Lo marcha! ¡Pelotudo! ¡Soltá la pelota! ¿Venga Miro? ¡Pelotudo! ¡Ah! ¡Ah, Nico González, mi Dios mío! ¡Estamos palpitando! ¡Estamos palpitando! ¡Estamos palpitando! ¡Estamos palpitando! ¡A los pies! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ven, chicas! ¡Como 70 veces tuvo papá tener la campeonatura! ¡No mete nada! ¡¿De dónde la mató?! ¡Eso porque ustedes no están sin el ambiente bloqueada! ¡Vamos a estar así en este gol! ¡Sí, lo recalé! ¿Quién se lo apresta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y, González, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Puedes pegarle así! ¡Son ustedes! ¡No puede ser! ¡Apartito de ustedes! ¡Los caros! ¡Ahora! ¡Ahora, Argentina! ¡Ahora, Argentina! ¡Ahora, Argentina! ¡Ahora, Argentina! ¡Ahora, Argentina! ¡Ahora, Argentina! ¡Ladrón! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡V nepano! ¡Vampooo! ¡No! 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 ¡我們 a vencrón! ¡No! ¡P Virginal! ¿Qué molaz? ¡No! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Que vienes paredes! ¡Punto me traigo acá! ¡Punto me la pariódica! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Eh! ¡Esa es lo que entra! ¡Le va a dar a la distinta latina! ¡No es el primero usted! ¡No es el primero entre Carlos! ¡Fue el primero suena Argentina! ¡Se está quedando con una nueva copa! ¡Se amasa el gol! ¡Vamos! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Blu! Yo estoy acá en mi casa sola, va bueno con eso, pero... ¡No puedo! Ahora creo que voy a encontrar con las chicas, pero bueno, grabo la perspectiva de acá en mi casa. No saben lo que se puede hacer. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez una vez más! ¡Salud campeones! ¡Salud Regina! ¡Vamos! 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 ¡No me confundo, el otro día también! ¡Vam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡SaludEN para el L.O.O.O! Bueno, nos vemos todas a nuestras casas Nos vemos Termino Chao